Vamos a detallar en lo posible la iniciativa Vagoas. ¿Qué es Vagoas? Vagoas es una dinámica de discusión en la que lo que pretendemos es discutir, profundizar, sintetizar, redactar y hacer difusión social, todo ello mediante Ausolan, en el campo de la batalla de las ideas, con el objetivo de incidir en el campo de las ideas. Es decir, se trata de intervenir en este campo. No es una actividad que hayamos planteado con un principio y un fin cerrados, sino más bien una invitación a un trabajo que entendemos debe ser un trabajo de largo recorrido, que busque y que desarrolle nuevas fórmulas de intervención en este campo de las ideas. Hemos querido concretar esta iniciativa Vagoas en torno a retos concretos, de manera que cuando consideremos que hemos culminado uno, podamos afrontar el siguiente. El primero es simple, pero a la vez muy ambicioso. Se trata, y nos hemos propuesto, preparar y publicar un libro para la Feria de Durango, un pequeño manual breve, claro y contundente, que resuma las principales razones para la independencia. Lo que queremos elaborar es un texto útil para intervenir en el debate de las ideas, realizando la mejor síntesis que seamos capaces de hacer, entre las aportaciones de todas aquellas personas que quieran participar en este proyecto, que evidentemente es un proyecto que se basa en la suma de voluntades, de opiniones, de aportaciones. El libro será publicado en principio en euskera, en castellano y en francés, aunque en la medida en que podamos conseguir voluntarios y voluntarias que nos ayuden a traducirlo a otras lenguas, querríamos y nos gustaría poder hacer versiones de este documento también en otros idiomas. La actividad que ahora ponemos en marcha, que ya desde este momento arranca, terminaría en principio en los primeros días de octubre, para poder elaborar el texto que se presente en la Feria de Durango en diciembre. Las aportaciones en este proceso pueden ser a título individual, pero también colectivas, y pueden hacerse tanto por medio de Internet como en las reuniones de debate físico que organizaremos. Hemos puesto ya en marcha, que ya está en estos momentos, ya es accesible, una página web www.vagoas.net. En esta página hay una pequeña presentación de la iniciativa, y a partir de esta página vamos a organizar la participación en Internet, y proponemos una etiqueta para el debate en redes sociales, efectivamente sobre todo en Twitter, que es almohadilla Vagoas. Utilizar esta etiqueta para generar contenido y para reagrupar el contenido que pueda participar en este debate. También hemos creado una dirección específica de correo electrónico para participar en esta discusión, vagoas.independentista.net, y vamos a abrir en los próximos días un espacio propio de debate también en Facebook. Damos, por supuesto, también mucha importancia a las reuniones, a los talleres de discusión de tipo físico, para la gente que quiera presencialmente participar. Ya estamos preparando las de Iruña, Bilbo, Bayona, Gasteiz y Donostia, y estudiaremos, en la medida en que haya demanda, en la medida en que se puedan organizar otras, la posibilidad de convocar más reuniones de debate. Además, estamos ya realizando una labor de invitación, estamos poniendo en contacto con cientos de personas referenciales de la sociedad vasca, para pedirles una aportación personal, que nos aporten su propia visión sobre este tema y que nos aporten sus propias razones, y en los próximos días comenzaremos a dar a conocer estas aportaciones, porque ya hemos recibido las primeras respuestas positivas. En todo caso, queremos recordar que queda en manos de quien quiera participar en este debate, hacerlo de modo público, es decir, con su propia firma, o hacerlo de manera privada, haciéndonos llegar su aportación, si lo que prefiere es que su nombre no aparezca como tal. Y, finalmente, lo que queremos es animar, nos parece que es un momento muy importante, muy conveniente para realizar iniciativas como esta, es una iniciativa participativa en Ausolán, que se puede desarrollar tanto a internet como de manera física, y creemos que es un momento muy oportuno para que entre todos y todas vayamos poniendo encima de la mesa todas las razones a favor de la independencia y seamos capaces de elaborar un texto sintético que la resuma de la mejor manera posible. ¡Gracias!